Bueno, a bailar, que llego la ola con los embajadores Me dijeron que te vieron, te pillaron El otro día sabrosiando con un señor, que no era yo Me contaron, los que te vieron En una forma, Dios mío, que un mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él, moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos de lado Y ahora dices tú, que no es así, que era un primo, que estaba allá Que te invitó a salir, y te dio pena, decir que no Y ahora dices tú, que no es así, que era un primo, que estaba allá Que te invito a salir, y te dio pena, decir que no Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, ajuiciate Yo me iba a casa contigo, por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Oscar Pinto, y un gran amigo ¡Todo marrero! ¡Todo marrero! ¡Todo marrero! ¡Todo marrero! ¡Todo marrero! ¡Todo marrero! Tu primito si te quiere que te exprima De mi no podrás quejarte porque te divertiste también Sé que hay cosas en la vida que un hombre sale ganando cuando las deja perder Entre el cielo y la tierra y sin dicho que no existe nada oculto y todo se llega a ser rato Te pillaron, te caíste, si de tono te perdono Tendría que aguantar callado si tu lo vuelves a estar Mujer si un día te vi no te conozco y si fue así ya ni me acuerdo Como dicen por ahí a otro perro con ese hueso Mujer si un día te vi no te conozco y si fue así ya ni me acuerdo Como dicen por ahí a otro perro con ese hueso Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate mamá, busca el juicio Busca el juicio muchacha, juiciate Yo me iba a casa contigo por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón